Y bueno, hermosuras, estaba grabando con mi cámara y decía que se llenó la memoria y fui a vaciarla a mi computadora y la vuelvo a poner a mi cámara y dice que no tengo espacio, estoy así como que... Eso lo arreglo después porque ahorita no tengo chance y aparte ya es tarde, ya son las 10 y media. Les quiero enseñar lo que compré y pues quería hacer este video que va a ser como un mini vlog porque este va a estar aparte del que estoy haciendo en mi computadora que por cierto, ese lo voy a editar mañana, si Dios quiere. Pero bueno, les voy a enseñar lo que compré hoy en TJ Maxx y en Two-Dogos y en... ¿Dónde más fui? Sprouts. Miren qué bonita la bolsa. ¡Qué hermosa! Está 99 centavos. Miren qué divina está. Me estaba esperando esta bolsa y me la llevo. 99 centavos costó. Me acordé de mi amiguita, belleza simplificada porque a ella le encanta comprar bolsas de estas también. Son tan prácticas. Prácticas. Ok, en Two-Dogos compré bananas, plátanos porque necesito hacerme mis smoothies en la mañana. De hecho, hoy me hice mi smoothie de pura espinaca y de leche de vainilla es todo porque no tenía bananas. Así que ya tenemos bananas para mañana. Hoy también compré este de Koala Crisp. Oh no, espérate. ¿Dónde lo compré este? Oh no, este fue en Sprouts. Sorry. Bueno, este fue en Sprouts, pero Valeria le encantó. Este es de chocolate Koala Crisp. ¿Es orgánico? Me encantó a mi pedacita. Dije, ay, qué bueno. Miren qué bonito. Koala. Así que, bueno. Este sí fue en Two-Dogos. Compré espinacas. Porque también ya no tenía para mi smoothie. Este, ya tengo poquitas ahí en el que compré en Costco. Pero dije, voy a llevarme este porque no me gusta quedarme sin espinacas. Compré huevos. Ya. Bonitos. Compré blueberries. Porque la otra vez que fue a Costco el pedazo, le encargué y dijo que no había. Así que dije yo, uy, me voy a llevar esta. Se ven tan ricas. Este, blueberries con avena o algo así. Y después agarré este que es panko. Es para empanizar. Yo no lo comería, ¿verdad? Pero al pedazo le gusta este. Y pues se me antojó como hacerle unas pechuguitas desimpanizadas con este porque sabe muy bueno. Yo antes lo comía. Ahorita ya no lo voy a comer, pero está muy rico. Así que dije, déjame llevarlo. Porque creo que ya no tengo. Así que. Hoy también agarré estos green beans. Están muy ricos. Me encantan. Y también agarré, ahí agarré estos English peas. Para algo que quiero hacer mañana, de hecho. Y agarré estos mushrooms que me encantan a mí. Los, este, mushrooms me encantan a mí. ¿A quién más le gustan? Después agarré avena instant hot meal. De ahí de Trader Joe's. Esta ya lo comía. Esta ya la comía antes y me gusta mucho. Está muy rica. Y con las blueberries hermosas. Mañana ese va a ser mi desayuno. Y también agarré corn dogs de turkey. Y son para Valeria. Pero no se los enseñe. Porque si no me iba a pedir ahorita. Entonces dije, no, no, no. Prefiero que cene algo más ligerito que fue esto. Pero estos mañana. Mañana se los doy. Sé que les van a gustar. Se ven muy ricos. La verdad a mí se me encantan. Pero no. Así que ahorita me voy a meter en el congel. También les voy a meter en zanahorias. Estas chiquitas. Zanahorias chiquitas. ¡Ay! Se les viene tirando una agüita. Espero no me hayan mojado aquí. ¡Uy, sí! Ah, y lo que agarré fue en, ah, este, chichemax. Fueron estos arimame. ¿A quién le gusta el arimame? Me encanta el arimame. Este es como botana. Dije yo, uh, me lo voy a agarrar. Dije, es como snack. Así, de esas veces que tienes a como, ¿quieres ganas de algo? Estar pellizcando algo. Dije, este. Así que arimame me encanta. Mañana me lo voy a botanear. Están a $3.99 en chichemax. ¡Arimame! Yo cuando voy a sushi, lo primero que pido es arimame. Salteado en ajo con ajo y aceite de jengibre. Y así como con chilito y así. ¡Oh, está delicioso! ¡Ay, qué bueno que no se me mojó esto! Ah, compré este vestido. Espero un bikini. Bueno, ya cuando esté bajando más, me va a quedar. ¿Verdad? Pero, vean. Bonito. Me encantó. Tienes sí para atrás. Dije, ya me está llegando la motivación. Me está como que, ahí la tengo, ahí la tengo. Así que voy a tener este vestido colgado en mi closet. Y lo voy a estar mirando y voy a decir, por este vestido. Por este vestido. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Como es uno, ¿verdad? ¡Ah, homos! Después agarré estas pestañas. Ahí en Chichamax. Vean. Estas pestañotas. Me encanta que estén largas. Porque, vean, mis pestañas. También cortitas. Pestañitas cortitas, oye. Pero estas me gustaron. Mucho. Espero que me gusten. Porque una cosa es como se ven aquí. Y otra cosa es como se te ven a ti en los ojos. Y dices tú, mmm. Pero es lo padre que la puedes cortar. Y acomodarla como está tu look. O en tu ojo, ¿verdad? Así que estas estaban a $6.99. Wispies se llaman. De hecho, dije yo, por eso es que las agarré. Porque a mí me gustan Wispies. Estas son de Ardell. Y estas son $8.53. El número nada más no trae nombre en sí. Estas $12.99. Ay, la luz. Ahí están. Están súper largas, ¿verdad? No las vamos a poner. No las vamos a poner. Así que pestañas no podían faltar. Y de hecho compré mis termos gras. Pero no sé si lo voy a poder poner en mi teléfono. Es My Little Pony. Es a Foam Strap. Y luce así. Estaba con $4.50. Estaba en el área de clearance, digamos. Entonces dije yo, bueno. No en el área de clearance, perdón. En el área de cuando ya estás haciendo línea para pagar. Perdón. Sí, ahí. Me gustó. Pero dije, a ver si la puedo poner. Y después. Me siento el agua. Vean esta taza tan hermosa. Glass Muff. Este. Es de $5.99. Está hermosa, ¿verdad? La voy a lavar y mañana la voy a usar. Para tomarme mi tecito o algo así. Así que vean. Está perfecta. Divina. Me encantó. Me encantó. Siempre que voy a la tienda, dejo que agarrar una taza. De verdad que sí. Y también agarré. Esto es lo que se me puede ver. Lo bueno. Por lo de las zanahorias. Vean. Lo bueno que nada más fue esto. Si no me había mirado el patatús. De que se me hubiera mojado el vestido o algo así. Hubiera tenido un olor a zanahoria. Dios mío. Vean que hermoso está este cuadro. A $9.99 me costó. Divino. Está hermoso. Hermosuras. Aquí voy a poner una foto de nosotros tres. Y la voy a poner en una de mis mesitas que está por allá. Este. Mañana o no. Espero hacerles un mini tour aquí de mi sala. Y mostrarles. Este. Cómo es que se va a ver este cuadro hermoso. Pero qué hermoso. Es el 5x7. Picture frame. A $9.99. Se me hizo súper bien el precio. Por el color. Vean nada más. Y el diseño. Así como vintage. O algo así. Me gustó. Está bien. Perfecto. Y. Pues la bolsa que costó $9.99. Ay. Oila. Que costó $0.99. Vean para que no digan que le estoy echando mentiras. Ahí está. La bolsa esta hermosa que voy a traer en el carro. Para cuando se me muestra. Ya no me la agarro de la cajuela. Y. Vamos. No batallar. Y también compré. Chichos. Y hermosuras compré. Soy potatoes. Porque el pedacito le encantan. Y a mí también. Están súper ricos. Si los metes al horno. Solo se hacen. Solos. Aquí tengo otra bolsa. Oh. Y compré en Sprouts. Estas. Eh. Laurel. Laurel. Aquí están. Porque los voy a ocupar. Hoy compré estos. Porque el pedacito me encargó. Eh. Mango. Oye. Chile. Están súper ricos. Estos. Estos de verdad que sí. Con naranjo. Manzanita. Así. Y te comes de estos. Súper rico. Me encanta el chile. El chilito así. Ah. Y luego compré estos. Porque he estado mirando. Eh. Que están bien buenos. Esta harina de pancakes. Dije yo. Mmm. A ver. Si es cierto. Eh. Pues poco a poco estoy dejando ya las harinas. El pan. Todo eso. ¿Verdad? Entonces dije yo. Pero quiero quitarme la tentación de probarlos. Y dice que nomás le agregues agua. Yo le agregaría leche. ¿Ustedes los han probado? Y dice que es organic. Classic. Delicious. Pancake. En waffle mix. Mmm. Díganme si ya los han probado estos. Dicen que están muy buenos. Que salen muy buenos. Porque la harina está súper rica. Eh. La quiero probar. Así como que ya quitarme la tentación y ya. Y ya dejar. Dejar eso. ¿Verdad? A un lado. Digamos. Ya. Harinas no. Oh. Compré una lata de esto de chipotle. Porque me encantan las asadas de chipotle. Mmm. Chamers. 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 Súper rica. Y. Compré unas latitas de tomate. Uh-huh. Agarré el repollo. Me encanta el repollo en caldito. Creo que voy a hacer un caldito en la semana. Así que ya mejor me lo llevo de una vez. Y por último agarré esta sartena. ¿Verdad? Que ya necesitaba. En serio. Está súper grande esto. Es de Natural Elements. Así luce. Vean. Está súper grande. Y pesadito. Déjenme ver el precio esto. ¿Dónde está? Acá abajo. Oh sí. A 20 dólares. 20 dólares costó esto. Pero ya ocupaba uno. El otro que tengo ahí ya lo voy a tirar. Porque si los sartenes también tiene su tiempo. No pueden estar usando sartenes de por vida. Porque le está tallando uno. Los está lavando. Y les quita la parte que tiene el sartén de. Que es el que debe uno de usar para calentar y hacer las comidas y todo eso. Ya cuando se empiezan a quitar así como que están plateados todos. Así como. Déjenme les explico. Como así. Vean. Como esto. Es cuando ya. No. Ya. Esto ya no lo voy a usar. De hecho mañana lo voy a sacar a Recycling. Porque ya no lo quiero. O sea. Ya está muy tallado. Ya cuando está esto plateado así. Es que ya no debes de usarlo para cocinar. La verdad. Entonces dije yo. Bye bye. Este. Es uno de los que tengo. No crean que es el único que tengo. Y que por eso compré este. Tengo varios. Pero. Ese me gustó. Porque está bastante. Bastante grande. Y. Espero me salga bueno. Y este pues ya. Bye bye. Así que. Así que por eso es que compré este. Y me encantó. Así que lo vamos a lavar. Mañana lo lavo. Lo voy a dejar ahí. Porque. Ya ando bien cansada. Este. Mañana lo lavo. Y lo estreno. Así que. Que tal. Por 20 dólares. Se me hizo súper bien. Ok. Creo que fue todo lo que agarré. De hecho. Sí. Fue todo. Y. Pues ahorita voy a guardar esto. Voy a. A guardar esto. Y a ponerme a. Ya lavé los trastes. Les digo. En lo que. Estuve esperando que la memoria se. Se vaciara. Me puse a lavar los trastes. Y. Y. Ahorita me voy a poner a guardar esto. Y ya me voy al cuarto. A lavarme los dientes. A cambiarme. Ponerme pijama. Y a dormir. Y mañana voy a editar el vlog que hice hoy. Así que. Así que. Nos vemos en el siguiente vlog. El otro va a estar más. Con más. Contenido. Porque este nada más fue para mostrarles mis. Mis compras que hice hoy. ¿Verdad? Así que bueno. Este. Me despido. Cuídense mucho. Y descansen. Y nos vemos en el siguiente vlog. Gracias. Están hermosas por estar conmigo. Besos. Bye.